Les da la más cordial bienvenida a los conversatorios Emprenderecho. Saludamos la presencia en nuestra aula virtual universitaria de Humberto Barrera, un growth hacker que tiene una experiencia verdaderamente impactante con varios casos de éxito en temas de marketing digital y growth hacking. Hola Humberto, bienvenido. Hola Isaac, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias a ti Humberto. También agradezco la presencia de mi querida amiga Lorena Arredondo. Muchísimas gracias por estar aquí. Somos compañeros de la especialidad en propiedad intelectual y bueno, estamos creando sinergia en este proyecto de manera conjunta. Ella es especialista también en comunicación y pues bueno, estará aportando sus preguntas y su punto de vista en este conversatorio. También saludamos la presencia de Rodrigo Rodríguez, quien nos va a estar acompañando y apoyando con compartirnos las preguntas que ustedes amablemente nos van a estar haciendo en nuestras redes sociales. Por favor, aprovechen la presencia de Humberto, expriman todo el conocimiento que puedan de él y pues bueno, el objetivo de estos conversatorios Emprende Derecho es compartir básicamente experiencias, puntos de vista, algunas herramientas que nos servirán en el camino de la formación del jurista fuera de la Facultad de Derecho, cómo vender nuestros servicios, cómo vender incluso nuestra misma persona, nuestra misma profesión. Sin más, doy la bienvenida a cada uno de los participantes y pues bueno, pasamos con mi compañera Lorena para que nos platique un poco de la experiencia profesional de Humberto Barrera. Humberto, bienvenido. Yo les voy a platicar un poquito, un poquito porque sí, el curry de Humberto es muy grande, entonces les voy a hacer un breviario, una breve reseña más bien. Humberto es founder de la empresa Groundhacking México, agencia especializada en el crecimiento de negocios digitales y startups. Ha contribuido como consultor externo en estrategias digitales, en marcas nacionales e internacionales como Nestlé, P&G, Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, Exa FM, HP, entre otros. Es speaker, trainer y coach de negocios enfocado a temas como Mindhacks, marketing digital, ecosistemas estratégicos, social media, desarrollo de estrategias para la adquisición de clientes o de usuarios. Humberto ha desarrollado metodologías y modelos de consultoría como Startup 7, Pernouse, que están preparadas para ayudar a empresas y emprendedores a encontrar puntos de crecimiento, enfoque de mejora continua, basados en capacidades e infraestructura y tácticas ágiles para la optimización de contenidos digitales, respectivamente. Y seguro ahorita que escuchamos algunos términos propios de marketing digital, Humberto, quisiéramos que tú nos platicaras un poquito, que nos explicaras qué es un crowdhacker, a qué se dedica. Gracias, Lore, y gracias a todos, la verdad es un honor estar aquí con ustedes en este conversatorio. Y bueno, vamos a comenzar con esto exponiendo desde el concepto mismo, me gusta tomar mucho la parte de las definiciones y conceptos porque siempre tiene una raíz y un origen. Y el término crowdhacker o mejor determinado, crowdhacking, viene de la asimilación de que existe una cultura hack que tiene que ver con el hacer algo que se pueda optimizar para hacerse o en menor tiempo o con menores pasos. que significa que si alguien utilizaba, llegaba del punto A al punto B en 10 pasos, el hack es en poder encontrar la forma y el modo de hacerlo en 5 pasos en el menor tiempo posible. Esa cultura hack viene desde los años 70 y 80, desde la parte del aprendizaje informático y cibernético y que permeó a otras áreas que tienen que ver con el aspecto tecnológico y el aspecto, obviamente, comercial. La parte de crowdhacking es una metodología que nos ayuda a utilizar esta mindset o esta cultura hack incrustada en los modelos de negocios para permitirnos lograr mejores resultados o los resultados, como siempre decimos, los resultantes, con el menor tiempo posible, con el menor recurso posible, con la menor inversión posible, siendo los más óptimos para poder utilizarlos posteriormente y crecerlos. Entonces, crowdhack, de hecho, en su etimología significa el paso, los pasos acortados para el crecimiento. Eso sería etimológicamente esto, pero es una metodología y el crowdhacker, pues, es el que no solo la utiliza, sino más bien el que la sabe implementar, el que la puede implementar como metodología y ahorita vamos a platicar un poquito más de esas metodologías porque suena a la receta secreta que nos vendieron en alguna parte y a ver cómo la saben implementar. No solamente es eso, no es solamente conocerla, sino saberlo implementar y poder utilizarla en diversos modelos de negocio. Gracias, Humberto. ¿Y qué tiene que ver entonces el marketing digital con el crowdhacking? Buena pregunta porque muchos me la hacen la pregunta. En el año 2014, cuando yo me presentaba en algunos lugares o sitios para hacer negocios y veían mi tarjeta que decía que era crowdhacker, definitivamente no me entregaban tarjeta de presentación. Pensaban que si me daban la tarjeta iban a tener el correo electrónico y alguien les iba a hackear el correo. Definitivamente no iba por ahí el tema, pero eso ha cambiado porque ha ido evolucionando la forma en cómo percibimos el término crowdhacking. En primera instancia, voy a hablar del tema México. ¿Cómo nos enteramos de estos temas? Desgraciadamente, no hubo mucho empuje en el inicio de esta metodología. 2007 a 2010 fue el crecimiento de la metodología en Estados Unidos y a México, dije desgraciadamente, por eso, está permeando apenas desde 2017 y 18 en adelante. Permeando muy bien. Antes, por eso decía, en 2014, cuando alguien escuchaba ese término, pues obviamente huía de mí. De hecho, hubo una experiencia que se las voy a narrar rápidamente. El encargado de crecimiento de la empresa Facebook, una empresa que creo que nadie conoce, básicamente llegó a México y al sentarse en la rueda de prensa, pues primero dice sus palabras y lo primero que dice es queremos informarles que nuestros experimentos de crowdhacking han sido muy buenos y han permitido que crezcamos en usuarios muchísimos, por lo tanto, vamos a pasar a una segunda fase de inteligencia artificial que nos permite entregar un mejor servicio que para los que nos pagan como para los que navegan. Alguna pregunta, se le levanta un reportero y dice, ¿qué es crowdhacking? Y entonces le asombra a él decir, oh my God, o sea, yo pensé que ya sabían que era crowdhacking. Esto a mí me dio el énfasis de que no sabíamos. ¿Y cómo se entrelaza con el marketing digital? Pues el marketing digital, la palabra etimológica es mercadotecnia o técnicas de mercadeo en los medios digitales. Sigue siendo lo mismo, pero el crowdhacking entra a una instancia estratégica en donde el estratega, es decir, como mencionaba Sean Ellis, el creador de la metodología, el crowdhacker es el nuevo VP de marketing de las grandes empresas. ¿Qué significa? Ya no es el VP ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo que solo se siente y manda a los demás. Es una persona que razona sobre el proceso de crecimiento de la empresa y busca y entiende desde la punta de abajo hasta la punta de arriba cómo funciona el proceso de la empresa. Independiente de la parte marketing que solo se enfoca en la estrategia y en la táctica enfocada al marketing. Y eso es lo que hace la diferencia. El marketing entonces se enfoca en sí en los procesos de retención de clientes, de satisfacción de necesidades, pero el crowdhacking va más allá hasta el punto de, en el caso de los servicios, tratar de que evolucionen al modo de que se encajen con el usuario actual, no con el usuario de hace dos años o con el usuario futuro, que posiblemente podría ser con el usuario futuro, pero de tal manera que sea rentable. O sea, no me pongo a ver si tengo likes, si tengo muchas sonrisas, a mí me interesa que sea rentable. Buenísimo. Oye, Humberto, cuando estabas platicando acerca del crowdhacker, mencionabas que esta, bueno, que la técnica de crowdhacking puede ser aplicable a cualquier tipo de servicio. ¿Qué hay con los servicios intangibles? Porque, en mi opinión, los servicios de los juristas tienen esa característica que puede ser pro, en pro o en contra para el momento de vender, ¿no? la intangibilidad del conocimiento jurídico. A veces el cliente final desea recibir, en el caso de una embotelladora, pues un refresco, por ejemplo, y es tangible y lo toma y ahí está el valor agregado que pagó. Pero en el caso de los juristas, pues ese producto que se entrega, ese producto final, el producto de su trabajo, de su ejercicio profesional, pues es un intangible. ¿Qué hay entre el, qué pasa con el growth hacking? ¿Es posible aplicar técnicas de growth hacking a servicios tan intangibles como los de un jurista? Absolutamente sí, y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Entendamos que, aunque son servicios de juristas que, obviamente, tienen todo el respeto y mis respetos son para todos ustedes en función del servicio que otorgan, clasificados de entre un growth hacker es simplemente un servicio. Entonces, si sabemos que es un servicio intangible, es tratado como tal y veamos las características que tiene un servicio para que entonces encaje perfectamente con ustedes los juristas. Número uno, un servicio que es intangible es proporcionado por seres humanos, a excepción de servicios a través de mobiliario, equipo, electrónico, digital, mecánico, etcétera. Entonces, en el caso de juristas no es por equipos mecánicos que, dicho sea de paso, el Legal Tech ya se está modernizando y está utilizando las metodologías, modelos digitales, pero todos apegados, nuevamente, al modelo de quien lo está innovando, que sería el jurista. Desde ese punto, si es un servicio que proporciona un ser humano, la ventaja que tiene un servicio, fíjense bien, de un servicio contra un producto es que es 100% optimizable. El producto, si yo dijera en este momento tengo ya por fin logré sacar mi último mobile que voy a vender al mercado, me costó tres años de investigación del producto, Focus Group y un montón de tecnología y técnicas que se aplican. Cuando yo salga al mercado me voy a dar cuenta de algo, que el Focus Group que apliqué, que fue de hace dos, tres años, la investigación era de clientes de hace dos, tres años, ya no aplica para el día de hoy. Por lo tanto, la ventaja que tiene el servicio es que hoy es mi servicio lo que estoy ofreciendo hoy y me puedo adecuar a lo que está solicitando nuestro cliente o el futuro cliente. Pero ese es el primer problema, exactamente, y no me quiero ir tan hondo, pero el problema es que para aplicar las metodologías de Growth Hacking, lo primero que te pediría un Growth Hacker estratégico para hacer que tu modelo de trabajo o negocio crezca, porque eso es lo que vamos a buscar, que crezca, tú como jurista lo que tienes es un servicio y tú como negocio no quieres tener un cliente, quieres tener muchos clientes pero la reciprocidad de esa es una capacidad de atención a muchos clientes, eso es importante. Como muchos otros servicios que me dice un pastelero, quiero tener muchos clientes, le digo, ¿cuántos pasteles haces al día? Me dice dos, le digo, pues te puedes tener solamente dos clientes al día, no podrías tener más. Entonces necesitas invertir en una infraestructura más grande conforme creces con clientes, eso es clave. Pero para lograr eso, el Growth Hacker, uno de los elementos importantes que va a pedir se llama objetivo y aunque parezca muy sencillo, el objetivo es el problema más grande que cualquier empresario, cualquier servicio o producto mix reseller tiene. No sabemos crear objetivos y el crear un objetivo es tan sencillo como cuando teníamos cuatro años y nos preguntaba a nuestro papá, ¿qué vas a pedir para Navidad? y era muy fácil a los cuatro años. Yo quiero este juguete y punto, se acabó. Y sabíamos, ese juguete lo quiero, es octubre, perfecto, en tres meses lo tengo. Entonces, eso se nos ha olvidado al grado de como empresarios, hablando del servicio ustedes como juristas, de empresarios juristas, necesitan tener un objetivo, un objetivo muy claro, conciso, sobre quiero tener clientes, la respuesta es ¿quién es el cliente que quieres tener? ¿cómo lo quieres tener? Vaya, no les quiero decir, pero ninguno de aquí, que creo que ni los de la sala ni los que están viendo, dice, pues yo me casé, no sé, iba pasando ella o él y yo me casé con él, no, no sé qué pasó, no creo que haya sido así, si haya habido así, platiquenlo, ha de ser un caso de estudio muy bueno, pero no creo, no creo. Lo importante, seguramente, ustedes seleccionaron, ustedes dijeron, como una aplicación que creo que nadie conoce, que empieza con T y termina con R de Tinder, obviamente la gente dice, sí, no, sí, no, así es la elección de la gente, necesitaríamos tener, ¿de dónde? ¿Te han contado? Sí, exactamente, pero muchos dirían, ¿a poco así tengo que elegir a los clientes? En esta época, 2, 20, 20, 20, sí, así tiene que ser, tú tienes que elegir al cliente, porque el tipo de cliente depende de tus deseos, tus objetivos, entonces no puedes decir, pues que me caigan los clientes que vengan, no tienes que decirme quién es el tipo de cliente que quieras, como decíamos, ¿no? Como cuando estábamos en la universidad, nos preguntaba, ¿con quién te quieres casar? ¿es rubio, rubia, moreno, alto, chaparro, panzón? Tú todo lo tenías que decir, lo tenías en tu cabeza, ¿no? depende de ahora dónde te ibas a juntar con amigos en que vieras ese tipo de personas, es exactamente lo mismo acá, dónde te estás moviendo para encontrar ese tipo de clientes, entonces tenemos que ser realistas, porque el objetivo es ser realista, hay un acrónimo en parte de marketing o de negocios que se llama objetivos SMART, y SMART porque es un acrónimo que tiene que ver con objetivos específicos, medibles, que tengan que ser ajustables o que tengan que ser realistas, que tengan un tiempo definido, eso es SMART, entonces si tu objetivo, yo le agregaría cuando le pongo esto, le digo, siempre le digo que tienen que ser SMART, más ambiciosos, más públicos, ¿qué significa? Que un objetivo, si me dices tú que vas a bajar de peso de aquí a fin de año, dos kilitos, no te lo creo, ¿por qué? Porque no es objetivo, eso es un deseo que cumples, en tres días lo cumples, pero objetivo es que me digan, peso 90 y voy a bajar 20 kilos, eso es objetivo, en tres meses es objetivo, porque va a pesar, porque va a ser ambicioso, porque te va a costar, entonces este es un mindset que el Growth Hacker trae por default, si tú me presentas un objetivo que siempre lo has logrado, no es objetivo, si me dices, quiero tres clientes mensuales, ¿y cuántos has logrado? Dos, entonces no hay problema, ya lograste dos, uno más no lo va a tener, el problema, entonces necesitamos el objetivo y la metodología nos lo pide, entonces ya dijimos el objetivo y que sepamos quién es nuestro cliente ideal, de esas dos formas nos va a permitir entonces, ojo, poder instaurar una estrategia digital y entonces hacer uso de las herramientas de marketing digital, que son vastas, amplias y bueno, hasta inventadas nuevas y por probar hay, pero no antes por favor, ¿por qué? porque cometeríamos el magnífico error de, yo siempre le llamo el error de la pijama, nadie sabe qué talla tiene de pijama, ¿verdad? nadie, o sea, alguien sabe la talla de la camisa y todo, pero nadie, y el error es que tú vas y escoges una pijama y dices, yo creo que me queda, ese error cometemos con el marketing, ah, yo creo que necesito Facebook, entonces vas y pides Facebook, yo creo que necesito esto, no hay un pensamiento de talla, una métrica que te diga si lo necesitas, cuándo lo necesitas y cuánto lo necesitas, eso es lo que necesitamos primero, para que un empresario jurista, si me lo permiten llamarlo así, el empresario jurista, quiera implementar marketing digital, con estrategias que sobre todo den resultados. Humberto, antes de seguir, queremos agradecer a todos nuestros seguidores, y nos escriben desde Chiapas, Sinaloa y Colima, les mandamos saludos, y además, de verdad, ojalá no sigan haciendo sus preguntas, se las vamos a hacer llegar a Humberto, aunque de repente no nos dé tiempo acá todas, pero, Humberto, ya que yo soy un jurista emprendedor, ya tengo ahí claros, uno o dos objetivos, sobre lo que quiero lograr, te voy a ver, y tú qué me podrías ofrecer, o cuál sería el siguiente paso a seguir, porque en algún momento, creo que es difícil, que en cualquier profesión, pensemos que invertir en publicidad, en marketing, en comunicación, es rentable, de hecho, mucha gente lo ve como un gasto, tú cómo me dirías, Lore, si te hace falta, tienes este objetivo, tú cómo me ayudarías para lograrlo, cómo me ayudarías desde el marketing digital, desde el growth hacking, fíjense bien, esto es de lógica y sentido común, yo siempre le digo a la gente, cuando vayan a pensar en temas de marketing, aprendan la metodología LISC, L-I-S-C, entonces la gente va y busca en Google, y nunca encuentra nada, porque significa el acrónimo, lógica y sentido común, ¿qué significa esto? que primero que nada, busquemos, o sea, yo les voy a dar, yo les voy a dar, digamos, los tips que necesitan como juristas, para su negocio, obtener resultados con elementos de marketing, pero ya les dije, los dos elementos anteriores, necesitan un objetivo, y saber el objetivo de negocio, y el objetivo del tipo de cliente, eso es irrefutable, y no puede quitarse, el tema de decir, es caro o es barato, es exactamente lo mismo, como pensar, volvemos al ejemplo de la pijama, hay pijamas baratas y caras, depende cómo quieras dormir, y depende con quién vayas a dormir, entonces, eso significa que también, vas a necesitar lo mismo, en el aspecto de, por ejemplo, en la línea de abogados, dentro de los juristas, me doy cuenta que muchos dicen, es que te puede salir caro o barato, y tiene que ver con, tus prestaciones de servicios, ojo con eso, que no existe una nómina, o una tabulación, por el lado legal, que vayas al palacio de gobierno, y digan, aquí está la tabulación, de lo que debe de cobrar un abogado, a nivel nacional, y si te pasas, te ponen, no existe eso, por lo tanto, tiene que ver con, valor percibido, en el marketing, es exactamente igual, cuánto cuesta hacer una campaña, la campaña no cuesta, más que lo que se siente, la persona hacerla, pero cuánto le vas a invertir, a la campaña, es punto y aparte, eso es algo que tenemos que verificar, elementos que ustedes deben de tener en cuenta, como para armar su ecosistema digital, porque, qué significa, yo soy un jurista, tengo un negocio, me voy a montar en el mundo digital, voy a emprender el mundo digital, para obtener clientes de este modo, número uno, y el más, más importante, cuida tu página web, es el más relevante, porque, así como me preguntarían, por qué tienes esta pequeña tarjeta, que parece de presentación, pero realmente es mi identificación nacional, y toda la tenemos toda arrugada, y manchada, pues es exactamente igual, mientras más manchada tengamos un día, alguien me parará, y me dirá, esto no, no eres tú, aquí parece que tienes cabello, y yo te veo que no tienes cabello, la página web, es necesaria, para que nos identifiquen, y el cuidar de la página web, tiene que reflejar nosotros, las virtudes profesionales que tenemos, y destacar nuestros servicios, y aquí voy a dar un hack, cuando les diga un hack, significa un tip preciso, el hack es, nunca ofrezcas tus servicios como servicios, ofrece tus servicios como productos, nadie se lo espera, y qué significa esto, si yo te digo, por ejemplo, Lorena o Isaac, oigan, les voy a dar mi servicio, de hacer una página web, la gente dicen, ah, muy bien, déjame ver, quién más ofrece una página web, si tú pones en Google, qué crees que van a encontrar, miles, y si no es que millones, quienes ofrecen una página web, qué me va a hacer una diferenciación, de una persona, que se está tabulando, entre muchos, haciendo páginas web, a alguien que les diga, yo no hago páginas web, yo te construyo un ecosistema digital, para obtener clientes, a qué te suena, a te suena un producto, a una solución, a algo encerrado, encapsulado, que sólo yo, tengo para entregarte a ti, que eso incluya una página web, es diferente, entonces, un punto importante aquí, en este hack, aplicado a la página web, es que ustedes no ofrezcan, un servicio idéntico, al que ofrecerían todos, qué significa, si tú lo que ofreces, por ejemplo, yo ofrezco divorcios, y dices, tengo, estoy en un lugar, que estoy ofertando, muchos divorcios, pero tengo muchos competidores, que hacen lo mismo, no ofertes divorcios, oferta, solución, para liberarte, de una pareja, incorrecta, qué significa, entonces, estás diciendo, la solución, como un beneficio, yo ya me quiero liberar, de esa pareja, no el divorcio, puede implicar el divorcio, puede implicar un montón de cosas, que tienen que ver ustedes, la percepción, el valor de lo percibido, es mayor, cuando encaja con mi problema, es decir, por eso, regreso al punto, si elegiste al tipo de cliente, correcto, vas a saber, cómo percibe ese cliente, el problema, si para ese tipo de cliente, que te está por pagar, cinco dígitos, cinco ceros, en el cheque, y dicen, no me va a pagar cuatro, va a pagar cinco dígitos, cómo percibe el problema, a lo mejor, el de cuatro dígitos, percibe como, me voy a separar de este amigo, que ya no lo aguanto en la casa, a lo mejor el otro, para él significa, necesito heredarle todo a mis hijos, no a ella, o a él, entonces, ese dolor, ese problema, tú lo vas a instaurar, dentro de tu página, y sabes quiénes van a llegar, solo los que tengan ese dolor, y todos los demás, quizás sigan de largo, muchos me han preguntado, es, ¿está bien decirle que no a un cliente? Si haces esto, ni siquiera tendrás que decirle que no, ellos mismos no van a venir, pero los que van a llegar, tienen mayor posibilidad, de ser tus clientes, a la hora de planificar el diseño, tienes que también ser cuidadoso, de no ser tan técnico, en tu forma de escribir, por eso dije, otra vez, pensando en la persona, que te va a comprar, si es el de los cuatro, de los cinco dígitos, y tiene una forma de expresarse, muy diferente al de los cuatro, o tres dígitos, entonces, habla y escribe como, bueno, escribe la página, como si él lo leyera, y solo él lo entendiera, eso es importante, la forma de que diseñas la página, es importante, muchos abogados dicen, pues voy a buscar, y pues dame este diseñito, está padre, pero tenemos que pensar, cómo piensa nuestro futuro cliente, para que no se pierda en la página, eso es importante, y recuerden que los usuarios, van a ver ahí, toda tu imagen, lleves todo tu perfil profesional, ahí sí, ahí sí pesa, todo lo que has hecho, como diría mi abuelo, hasta si, si guardaste bolsas en el súper, cuenta, porque eso te termina el servicio, entonces, póngalo lo que sea necesario, ayuda mucho el video, los videos ayudan a muchos, no desestimen, hoy 2020 en los videos, hay muchos, y me da gusto ver también, muchos juristas, que están ocupando redes sociales, con videos, para resolver preguntas, la gente hace preguntas al aire, y mira, no lo digo en todo en tu página, las redes sociales, son una fiesta, o sea, no crean que es este, no es este, un escaparate para venta, no, 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 es una fiesta, y todo mundo, sabemos que cuando vamos a una fiesta, pues no llegamos a repartir, tarjetas de presentación, verdad, en la fiesta, llegamos a convivir, salud, mente a platicar, y hay un grupo de amigos, no, que se le pasa tomando fotos, ese es Instagram, y hay otro grupo, hablando de negocios, ese es LinkedIn, y hay otro grupo, hablando de la abuelita, y mira lo que hice, mira, ese es Facebook, y hay otro grupo, que está ligando, ese es Tinder, y hay otro grupo, que está bailando, ese es TikTok, entonces todo eso tiene que ver en un entorno social, que vas a hacer tú, bueno, analízate como jurista, en dónde te desenvuelves mejor, oye, sé bailar mejor, no sé hablar, sé bailar, vete a TikTok, pero yo he visto, por ejemplo, en TikTok, los abogados muy buenos, bailan con sus palabras, ellos se encuentran en redes sociales, lo que la gente pregunta, y se lo llevan a TikTok, y lo hacen en video, en 30 segundos, responden una pregunta, esas pills, pequeñas cápsulas de 30 segundos, hacen un tráfico inconmensurable, a cualquier lugar que los dirijas, a dónde crees que los debes de dirigir, a tu página web, para que lo que ven, tenga relación con lo que están viendo en la página, y entonces, ustedes estarán creando algo, que en el marketing digital, y en el negocio, se le llama oro digital, el oro digital, no cualquiera lo tiene, y se llama tráfico, el tráfico es por lo que todo mundo paga, y mira que Facebook vive del tráfico, y Google vive del tráfico, entonces, si pagas por eso, y si tú lo creas, mira, te va a costar mucho más barato, para empezar, me quiero Isaac, estos son el principio, de un sinfín de cosas, pero esos temas es, quieres empezar, piensa en esa base, permíteme meter, un poquito de freno en mano, porque me quedé ahorita, con lo que estabas platicando, sobre el tema, del buyer persona, o bueno, este cliente objetivo, por una parte, hablabas de los objetivos, y por otra parte, hablabas de tu cliente ideal, cómo describirlo, por una parte, cómo encontrarlo, porque mira, ahorita, me estoy poniendo un poco, en los zapatos, de los que nos están viendo, y yo mismo lo he vivido, este, en, en, en ejercicio profesional, claro, es en que dices, bueno, a ver, tengo este producto, que atiende, estas necesidades, y mis clientes, eh, no, no, no los puedo definir, como, este, con, bajo un, meternos en un solo cajón de zapatos, un solo cajón, claro, entonces, qué recomendaciones nos harías, para empezar a acercarnos, a ese buyer persona, y sobre todo, este, también, por aquí, nos, nos preguntaban, cómo medir los objetivos, si no tenemos un historial, o no tenemos una base, de dónde partir, entonces, buena pregunta, nos, nos lanzas dos pilares, ¿no? Perfecto. Lanzate objetivos, objetivos smart, este, que son, este, eh, decías, son objetivos específicos, medibles, alcanzables, eh, realistas, y con tiempo, ¿no? Y que estén en tiempo. Este, entonces, cómo defino esos objetivos, si no he hecho un, un historial, ¿no? Y por otra parte, cómo defino a mi buyer persona, este, si a lo mejor lo tengo, como en un multiverso de, de buyers persona. Claro. Buenas preguntas, nuevamente vamos a la lógica y sentido común, no estoy hablando de otra cosa, créanme, muchos dicen por, y hasta yo mismo me pregunto a veces, ¿para qué estudié tanto marketing, si luego me di cuenta que, todo estaba basado en la lógica y el sentido común, solamente en tiempos diferentes? Pero, obviamente aprendías técnicas, es como aprender a manejar la, vaya, la llave perico, y ahora saber que no sirve para golpear los clavos, ¿no? Ahora sí sabes para qué sirve. ¿Qué vamos a hacer? El tema de, primero el objetivo. Buenísima pregunta, porque me encanta, eso significa, y los felicito por hacer esa pregunta, porque significa que ya en tu cabeza, ya piensas poner en acción los pasos, eso es bueno, muy bueno. Número uno, no hay antecedentes, estoy totalmente en lo correcto, y apoyo la moción, de que la gente no tenga un objetivo, porque no hay historial, pero, pero pensemos en la vida, nadie tenía un objetivo de que iba a estudiar cuando tenía seis años, ni cuando tenía 12, es más, a los 17, 18, cuando ibas a escoger carrera, tampoco tenías un objetivo, perdón, no tenías un objetivo, porque no, oye, pero tenía un historial, ¿qué va? o sea, hay gente que se la pasó patinando todo el tiempo, y de repente que su papá le dijo, oye, decide una carrera, y se paró, y dijo, ah, sí, sí, es cierto, tengo que elegir una carrera, esto, este, este, esta pregunta nos sirve solamente para no ver en retrospectiva, sino ver a futuro, un error en la planeación estratégica común, o sea, en lo que nosotros conocemos como planeación estratégica, era solamente ver retrospección, es utilizar el objetivo como un retrovisor, voy a ver a dónde avanzo, y me volto a ver atrás, si no hay quien me persiga, eso, ya no lo está, no es que no sea útil, pero no debe de ser nuestra directriz, todo mundo, nadie aquí, si quiere avanzar más rápido, voltea a ver atrás, va en la carretera, y lo que quiero es el retrovisor, hasta dónde voy a llegar, piensen, voy manejando a 120 kilómetros por hora, y voy a rebasar, ¿qué hago? no pienso en ver atrás, lo mucho veo en los laterales, solamente para ver, me voy a aventar, y hasta dónde deseo llegar, para regresar e incorporarme al carril, este ejemplo burdo, perdón que lo diga así, tiene que ver con la vida, la vida empresarial, no tienes histórico, entonces, forjate un histórico, el primer histórico, que un freelance, como le llamo yo a la gente, que puede estar iniciando, a lo mejor eres egresado de la carrera, y vas a empezar con un primer cliente, el primer objetivo, es tener un cliente, es el mejor objetivo que hiciste, no te pongas 20 clientes, si no logras convertir uno, 20 no es imposible, entonces, siempre debes de ver, no tengo historial, necesito el primer cliente, lograste un cliente, el objetivo más ambicioso, de un cliente, son tres clientes, significa que te va a costar trabajo, volver a ser otro cliente, idéntico a ese, que seguramente te costará el 50%, pero te va a costar un 100% más, llegar al segundo, si logras dos, en vez de tres, lograste el 70, más del 66% del objetivo, y en términos de OKR, que son los objetivos smart, contados a nivel empresarial, así como se mediría una empresa, te estoy midiendo a ti, te diría, vas bien, del 66%, no suena mal, debería ser un 70%, pero pues está bien, pero la siguiente vez, que logres esos dos clientes, tu objetivo es que suba cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué significa siempre tus 50% por arriba, de lo que ya lograste? Y eso, ¿qué crees que hace? Es escalar tu propio propósito, ese es una táctica utilizada, a nivel mindset del empresario, ¿saben por qué no crecen las empresas, en México y en Latinoamérica? Porque el empresario dice, híjoles que nadie ha obtenido cuatro clientes, y yo sigo obteniendo dos, y yo soy el líder de mercado, por esa limitante decir, pues como yo soy el líder del mercado, y obtengo dos, pues nadie va a obtener dos, y como nadie ha obtenido cuatro, pues yo como, ¿quién sabe cómo le voy a hacer? No hay objetivos a futuro, entonces mi recomendación es, voltea a ver al futuro, no tienes históricos, está mejor, no tienes cola que te pisen, entonces voltea a ver al futuro, y di cuántos necesitas, primer objetivo, obvio, si te pones 10, y logras uno, sé más realista, smart, o sea, ser realista, convierte uno, si convertiste tres, pues vete a cinco, tiene que ser muy realista, ¿ok? Al pasarnos con el tema del, ahora del buyer persona, que está conectado con este, porque también puedes decir, voy a lograr cinco, pero de qué tipo de clientes, una amiga precisamente me decía un día, ya no quiero clientes de tres pesos, así me lo decía, y yo decía, ¿por qué tres? ¿Lo quieres de cuatro? Le dije, me quedaba pensando, no, pues de más, ah, bueno, pues ponle precio, ponle cuánto, ponle cuánto es, tres, cinco, diez pesos, veinte, ponle cuánto, porque si hay esos clientes, pero tenemos que ver si en nuestro entorno, hay ese cliente, oye, es que me estoy moviendo todos los días a la central de abastos, a ver si encuentro un cliente, y ahí está el cliente que te va a pagar, no, pues creo que no, entonces, a lo mejor sí, entonces, búscalo ahí, ¿qué es el buyer persona? Cuando lo busquen, búsquenlo en Super Google, y se van a dar cuenta que Super Google les va a aventar 300 mil 444 definiciones, que hoy lo vamos a resumir en una sola, y después ustedes pueden estudiar todas las que quieran, el buyer persona no es otra cosa más que tu elección, como dije, de lo que tú quieres, pero de forma detallada, imaginémonos otra vez en la universidad, nada más no se alteren, porque luego sus esposas pueden decirles, oye, tranquilo, era un ejercicio, no era de verdad, en ese momento puedes decir, vamos a hacer como que vamos a buscar pareja, otra vez, ok, es más, vas a buscar a tu esposa o tu esposo, pero de los años universitarios, y en ese momento, tú no hiciste este ejercicio, pero lo hiciste en tu mente, lo vas a bajar a un papel, y te vas a preguntar, ¿cómo me gustan las mujeres, o los hombres en su caso, defecto, no pasa nada, ahí cada quien los gustos, y dicen, ¿cómo me gustan? entonces tienes que descifrar, y cómo lo vas a definir, en áreas, el carácter, la manera de vestir, la manera de actuar, y la manera de pagar, también, y obviamente, lo defines, hay, por ejemplo, hay mujeres, o hombres, que dicen, no, no me importa, yo pago todas las cenas, hay otras que dicen, no, si no me lo permite, no me está permitiendo colaborar, de acuerdo a eso, son precisamente, los gustos, y preferencias, pero tienes que tener definido, en un papel, llamamos así, a lo mejor dices, es que no sé, estoy, estoy, perdido, o perdida, ah, voltea a ver a tu esposo, o a tu esposa, y hazle un chequeo, no se lo entregues, por favor, podrías tener problemas legales, entonces, puedes decirle, si cumple, o sea, me gusta el pelo lacio, si cumplió, me gusta el chelo chino, no cumplió, y entonces, cuando hagas este, le vas a poner un nombre, a toda esta categoría, no sé, le pones el nombre, de tu esposo, o tu esposa, no, digo, para que sepas, a quién se parece, y después, ahora sí, esto no se lo menciones, a tu esposo, a tu esposa, porque esto podría, dejarte debajo, de tres metros bajo tierra, es que hagas otros más, diciendo, bueno, también me gustaba así, o sea, Laurita me gustaba así, tenía estas características, Pedrito, ah, claro, Pedrito, yo soñaba con él, era así, y lo describes, entonces, vas a tener a cuatro, y después, tú vas a evaluar, entre los cuatro, cuál es el más importante, el que yo, de solo verlo, y que me cumpla, le digo, lo que quieras, ten todo mi dinero, y mi vida, y mi pasión, y el último, y cuál dejas al último, que dices, bueno, mira, si ya no existían estos tres, pues, fuera de él, ya no acepto ninguno, y pues, este es el menos peor, entonces, tú tomas esto, y estas cuatro cartas, de pareja, son tu buyer persona, son lo que tú quieres, este ejercicio, al pasarlo a clientes, cómo se hace, si ya, inciso A, si ya tuviste clientes, entonces, dime, quién ha sido tu mejor cliente, el que casi, casi, cuando le dices, hola, cómo estás, te dice, ah, donde firmo, ya te transfirieron, ok, perfecto, y lo resolvemos, no se preocupe, yo espero, ese es como que el clásico cliente, el jurista diría, mientras espere, mientras pague, y no pregunte, no hay problema, está bien, a lo mejor, a ti te gusta que pregunte, a lo mejor te gusta que te sienten, y te cuestionen, ese es el tipo de cliente que tú quieres, a lo mejor te gusta que solo pague, se vaya y me diga, me deje trabajar, ese es el tipo de clientes, y que solo pague, ¿cuánto? ¿por qué servicios? Compara tu servicio contra otro, y dices, mira, le están pagando a él tres pesos, yo quiero cinco, ah, entonces yo quiero que los clientes que me paguen cinco, fíjate tu mejor cliente, y después empieza a haber otros tipos de clientes, porque siempre decimos, ¿quién es tu mejor cliente? ay, pues tal, pues tal, pero no son iguales, entonces, ponles el nombre a cada uno de ellos, como de sus clientes, por ejemplo, el cliente actual, le pones el nombrecito, el cliente de la embotelladora, el cliente del futbolista, el cliente, no sé, los que sean, y como cuando los tengas enfrente, ese es tu buyer persona, ¿qué crees que va a pasar? si tienes claro esto, entonces, la pregunta es, ¿cuántos como esta embotelladora, hay en el mercado que pueda traer yo? y entonces, tus acciones de marketing, no se vuelven caras, porque no le estás tirando como, como al patio, a ver si disparo 100 balas, a ver qué pato cae, sino vas exactamente al árbol, donde hay cinco patos idénticos a este, nada más, para eso funciona el buyer persona, y obviamente, cada uno de ellos, requerirá un trabajo especial de atracción, por ejemplo, nosotros en la agencia, en World Hacking México, decimos, queremos siempre traer, nosotros denominamos, le pusimos un arquetipo, y denominamos al cliente USA, que no es que sea un cliente americano, es un cliente latino, que vive en Estados Unidos, y que necesita entrar al mercado latino, o sea, ya vive allá, tiene su negocio, creció su negocio, y ahora quiere regresar al mercado, y a pesar de que habla el mismo idioma, no comprende, ya no vive en el mismo entorno, entonces, nosotros lo marcamos como el buyer persona, USA, pero del USA hay dos, uno que le llamamos el ringo, y el otro, le denominamos el mojado, entonces, de acuerdo a estas dos opciones, nosotros sabemos, que cuando viene un cliente, de Estados Unidos, que no cumple estas dos opciones, lo validamos, y no sé por qué, sabemos que en 80%, no va a convertir como nuestro cliente, ya medimos esto, porque esto es lo que queremos, claro, no estamos cerrados, a que llegue un cliente nuevo, y llegue un tercer buyer persona, ¿no? Pero, tú lo que estás apuntando, tus acciones de atracción de clientes, y de conversión de clientes, para tu negocio, o sea, de servicios, como jurista, es, yo quiero este cliente, y no quiero este cliente, eso es necesario, que lo tengas claro, ese es el buyer persona, dicho de una manera, un poco más coloquial, no tan técnica, pero la acción, que le estoy diciendo, es totalmente práctica, ¿qué dices? El tipo de cliente, capaz, y cuántos empleados, tenga el cliente, qué facturación, tenga el cliente, si tiene instalaciones, en México, o no, si solamente, tiene una instalación central, o no, si tiene sucursales, tú define, al tipo de cliente, que te gustaría atender, porque yo sé, que ustedes como juristas, también eso es un tema, ¿no? Si tiene 80 mil sucursales, y de repente, te dicen, pues valídeme, cada una de mis sucursales, por favor, o sea, tu viaje, va a estar bastante pesado, y es un tipo de servicio, que tiene que ver con ustedes, ¿no? Entonces, ese es el buyer persona, y de acuerdo a eso, entonces, volvemos a tocar el tema del objetivo, porque es, pues si quieres ese tipo de cliente, ¿cuántos quieres de ese tipo? Humberto, ya que nosotros, sabemos qué negocio queremos tener, ya sabemos qué cliente queremos alcanzar, Juan Carlos Álvarez nos dice, ¿y cómo puedo encontrar mi diferenciador? Uno, y yo quisiera agregar, ya que conozco mis ventajas competitivas, ¿cómo me ayudaría el marketing? Roadhacker, exacto, muy buen producto. Primero, primero, sí, fíjate, el Roadhacker, pero con marketing digital, porque ese va acompañado casi, no lo digo, junto con pegado, aunque no sé, es como mayonesa con jamón, pero no siempre a todo le pones, no siempre, solamente al jamón le pones mayonesa, le pones mayonesa también a otras cosas, a los skits. Entonces, vamos a ver el tema. Número uno, ¿cómo? ¿Cómo encuentro mi diferenciador? Exacto, ¿cómo encuentro la forma de atraer? Porque fíjense bien, fíjense bien cómo lo estoy expresando, como lo acaba de decir Lorena, y cómo lo expreso. Te preguntas, ¿cómo encuentro mi diferenciador? Repregúntatelo, ¿cómo atraigo al cliente? Otra vez, vámonos a la universidad, recuerde, es un ejercicio, no se pongan muy alterados, ¿no? ¿Cómo atraías a esa pareja? No te preguntabas, pues, ¿cómo le muestro a...? No, no, no. ¿Cómo exactamente hago que llegue a mí? O uso perfume, o me baño de perfume. O sea, dos preguntas que todos los hombres hacíamos siempre, ¿no? Te regalaron el mejor perfume, uno, dos, y luego lo multiplicabas por tres, luego la raíz cuadrada, y te aventabas casi todo el perfume. Pensábamos que eso nos iba a hacer atraer, y eran acciones que nosotros estábamos haciendo, que decíamos, este es mi mejor pose, pero no nos atraía nada, al contrario, nos alejaba. Esto tiene una metáfora que tenemos que entender. ¿Cómo atraigo al cliente? ¿Cómo atraigo al cliente? Bueno, si tú quieres poner tus beneficios desde de frente, piensa en qué le duele. Es decir, ¿por qué te busca siempre? Y aquí vamos a encontrar una respuesta. La respuesta es, si yo sé que a él, ese tipo de cliente, ya sabes, vamos a poner el nombrecito de Lorenzo, a Lorencito, ¿no? A Lorencito le, ese tipo de cliente dice, es que siempre me busca, porque sabe que se mete en problemas. Él hace negocios, hace esto, pero, y como si eres temeroso, mejor búscame, ayúdeme, dice, dame cobertura, en toda la cobertura, mi marca, mis servicios personales, mis servicios corporativos, porque es temeroso. Si ya detectaste qué dolor tiene, ¿cómo te le vas a presentar? No creo que te le presentes diciéndole, con short, así, con playera, de playera, así, decirle, pues déjame pensarlo, yo soy un profesional, o sea, no te va a creer. Él necesita ver una entidad de autoridad, y él necesita que llegues, lo escuches, y él solo, él solo quiere escuchar una cosa, no te preocupes, todo está solucionado. Eso hace que, como dirían en el mundo del marketing, ten mi aguacate, y todo mi billetera, ahí está, no pasa nada, o sea, ya no pregunto, ahí está. Entonces, si sabes que así es el cliente, la pregunta ahora que te haces tú es, ¿cómo debo demostrarme en redes sociales, y en mi página? Pues así, oye, pero es que mi vecino, que te importe dos pepinos, lo que hace tu vecino, que también es jurista, él tiene su negocio, hoy tú vas a buscar lo que tú vas a expresar, ustedes pregúntense entonces, ah, es que la firma de abogados tal, ay, es que es muy nice, ahí, yo conozco, firma de abogados que son dos abogados nada más, que en la página parece que son corporativa de 25 abogados, y que sí existen como freelancer detrás de ellos, pero ellos dos están en su casa, la página habla por ellos, eso sí, cuando tenían que presentar, se presentaban con todo el argot, y entonces decían, ay, esto sí pesa el cheque que me van a cobrar, es imagen, acuérdense, es percepción, pero la percepción no solamente es imagen, es qué dolor tiene ese cliente que yo quiero, y cómo lo voy a traer, cómo voy a hacer que él diga sí, ahora, cómo ocupo el marketing digital, pues ya si ya supe cómo él me ve a mí, solo lo tengo así sencillo, perdón, no le pongan tanta crema, ni chispitas de arriba del Starbucks, es cómo me voy a enfrentar, cómo me voy a representar en mis redes sociales, tal cual, por ejemplo, en mis clásicas redes sociales, mucha gente me dice, es que Humberto, tú hablas de marca, y yo no veo tu marca, para empezar, ese es mi objetivo, por si no sabían, mi objetivo es no venderme como una marca, tan tan, oye, pero no haces lo que predicas, no, ese es mi objetivo, mi objetivo ha sido ese, si yo hubiera sido, pues ya venían hasta tacitas acá, con mi nombre y el logo, pero no es mi objetivo, el de otros compañeros míos, sí, somos diferentes, y entonces por eso llega un cliente y me dice, quiero tratar contigo, porque no andas promoviéndote como los demás, ese es mi tipo de cliente, para él, yo hice todo eso, y por él vine y le dije, sí, me vengo a sentar contigo, es decir, tus acciones frente a tu cliente, tienen que corresponder frente a lo que muestras, en redes sociales y en la página, algo tan leve, como podría ser, si a ti te gustan las corbatas, tú debes de aparecer en corbata, en tu página web, porque sabes que, a tu cliente le gustan las corbatas, si sabes que tu cliente, cuando te ve de corbata, siente que está en un monasterio, o en el, no sé, en la sinagoga, quítatela, no pongas ni en tus videos, ni en tu página, porque tú quieres atraer a ese tipo de cliente, que no le gusta verte en corbata, desde ese punto, hasta tu, hasta tu forma de hablar, hasta tu forma de expresarte, tiene que ver, entonces, en redes sociales, perdón, en marketing digital, como los ocupamos, fíjate en el contenido, no es el, no es la herramienta, no es Facebook Ads, no es tu post, es tu contenido, y lo saben las plataformas, las plataformas lo saben, saben que, es más, hagan una prueba, si los dejo, este es otro hack, hagan una prueba, yo sé que todo el mundo ha dicho, bueno, pues en mi, en mi, en mi fanpage, yo publico, ya sabes, con una fotito, texto, a veces viene un pergamino, a veces no viene nada, y luego le meto un texto, como explicando la razón de la, el inicio del origen del derecho, y lo ponemos así todo el mundo, padre, vamos a hacer un ejemplo, solo abre Facebook, ponle un color de fondo, y escribe una frase, de hecho, cuando te pases del número de caracteres, se va a transformar de fondo, a texto normal, así que tiene que ser menor, escribe una frase, y piensa, imagínate que le estás hablando a ese cliente, a ese cliente, vaya la persona, y ponle una frase a él, te aseguro, te aseguro, más reacciones en esa publicación, que en cualquier otra, ¿por qué? porque la otra persona, lo que está viendo, es su pregunta contestada, y centrada, sin estorbos, sin nada, es como decirle, esta respuesta es para ti, te lo aseguro, que van a contestar, muchos como buyer persona, y eso es natural, porque es lo que queremos ver en la red social. Guau, qué importante es esto, que estás compartiendo Humberto, porque es un mensaje, bien poderoso, y que pones el dedo, en, no sé si decirlo, en la llaga, o en una de las debilidades, que tenemos los juristas, solemos ser muy sacramentales, en nuestra, en nuestra comunicación, y he encontrado, infinidad de videos, de colegas, que empiezan a hablar, del contrato de prestación de servicios, con una cláusula compromisoria, donde la parte se compromete, es un contrato sin alarmático, y digo, caray, yo solamente estoy entendiendo esto, yo le voy a comprar a él, este, entonces digo, ¿a quién le quiere vender? Sí, exacto, exacto. ¿Cómo le vamos a hablar? A lo mejor le quiere vender a otro abogado, está bien, o sea, si su mercado es otro abogado, está padre, ¿no? Pero si su mercado es abierto a una empresa, por ejemplo, y eso es bien importante, lo que acabas, el ejemplo, te lo retomo y dices, en vez de poner, si lo que necesitas es, es, es despedir a un empleado, necesitas un contrato de recesión, no sé qué, no le pongas eso, dile, yo lo puedo hacer, y lo hacemos con solo un instrumento, cuando mencionas el número uno, en vez de tres mil, suena fácil, entonces el cliente dice, él tiene la solución, porque yo lo único que busqué, es una solución, yo no te busqué por un contrato, te busqué por, quítame este problema, solucioname esta situación, y ese es el lenguaje, lo que acabas de decir, mientras más sencillo sea, es más, el ejemplo que me ponía uno de mis mentores, es, si le vas a explicar algo a alguien, de tu, de tu profesión, pon en tu mente, que se lo estás explicando, a tu abuelita, de 85 años, y te pregunto, a qué te dedicas hijo, tu abuelita seguramente, si le explicas eso, te va a decir, ay hijo, hagas lo que hagas, ve a hacer lo que tienes que hacer, no, porque no va a entender, pero si se lo explicas, de la manera más sencilla, la gente va a entender, porque todos somos seres humanos, no, no hay máquinas en las redes sociales, ni en las páginas web, somos seres humanos, viendo, viendo esto, y queremos conectar, entonces, tú ayudas a tu cliente, a conectar contigo, más rápido, hablando sin tanto argot, y voltea la tortilla, como decimos es, dile cuál es la solución, sencilla, pulcra, si le interesa, va a llegar, y te va a preguntar, te va a decir, dame más información, ese es el efecto, que hace, que atraiga a los clientes, y sabes que Humberto, creo que también tiene que ver, con esta cuestión, de, que el centro, de nuestra, de nuestro negocio, de nuestro producto, se vuelva el cliente, no siempre, te vengo a vender, te vengo a vender, porque creo, que también ya estamos, quienes usamos redes sociales, de repente estamos cansados, de, todo el mundo me quiere vender, 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 y no somos, pareciera que, el último, eslabón, es el cliente, cuando debería ser, el centro de nuestra percepción, ese es, un comentario, sobre lo que decías, y sabes, estamos como en la recta final, y no quisiera, dejar de pasar, también para ser coherente, para tomar en cuenta, a nuestros seguidores, y a la gente, que nos está escuchando, te voy a leer, algunos comentarios, claro, por supuesto, unas preguntas, que tienen como muy prácticas, adelante, Lau, Ruiz Carrasco, nos dice, ¿cómo puedo obtener, mi primer cliente? Nos preguntan, ¿cuántos buyer persona, debo tener, o solo existe uno? Chucky Lozano, ¿cómo iniciar un negocio, que nadie conoce, y solamente, algún grupo de personas, lo conoce? ¿Cómo hacer, que la gente, lo ubique, lo identifique? Claudio Grostieta, excelente ponencia, nos hablarías, sobre el apoyo, que nos podría brindar, la inteligencia artificial, en la promoción, y desarrollo, de servicios jurídicos, y bueno, gracias a Brenda Murrieta, porque nos dice, estoy muy emocionada. Ay, Miren, vamos por preguntas, y si me las vas reconectando, la primera que me dijiste, fue, ¿cómo tengo mi primer cliente, verdad? Bien, la primera pregunta, ¿cómo te hizo tu primer cliente? Vamos a lo táctico, ¿ok? Ya la estrategia es, quiero mi cliente, y ya sabes que, ya deberías saber, qué tipo de cliente quieres, no, no sé, esa es tu primera tarea, ¿cuánto quieres que te pague? ¿Qué tipo de clientes quieres que sea? ¿Sue un cliente corporativo? ¿Quieres que sea un empresario, un pyme, un emprendedor? ¿Cómo lo quieres? Así como restaurante, pídame lo que quiera, ya que lo delimitaste, y dijiste, ¿cuál es lo que quieres? Pregúntate, ¿dónde están este tipo de personas? Si están en LinkedIn, ahí debes de estar, deja de estar usando Facebook, vámonos a LinkedIn, dale tiempo a LinkedIn, de hecho, el algoritmo de LinkedIn es mucho más eficaz para conectar a la gente que Facebook, déjeme decirles, pero entonces, ¿qué haces? Radicalmente piensa, ¿qué empresas hay como estas que estoy definiendo? Esta que estoy definiendo, y buscas el nombre y apellido, como diría mi abuelo, si te vas a casar con alguien que sepa su nombre y apellido, es decir, con esa persona, empieza a buscar, encontré una, pero no tengo contacto con él, busca amigos que tengan contacto con esa empresa, y la mejor forma no es mandarle un mensaje y decirle, hola, te presto mis servicios, porque el 98% no va a ver el mensaje, lo mejor, es como la fiesta, acuérdate, siempre, la fiesta, la fiesta, es, entra a bailar, estás en LinkedIn, y ves que alguien publica y dice, me encantan los negocios de este tipo, opina, opina, tu opinión, como profesional, como ser humano, opina, qué padre, qué bueno, todos nosotros, cuando alguien nos opina en nuestros posts, nos damos cuenta, pero aquí te voy a dar un hack, cuando opines, pon lo siguiente, wow, me encanta como piensas, yo te preguntaría, ¿cómo le harías para esto? Eso hace que cualquier persona que me ponga eso en mi post personal, quiera contestarlo, si logras hacer que esa persona conteste, tú le vuelves a contestar, y al final te diga, gracias por tu participación, activaste el algoritmo en LinkedIn, para que tú veas todo el tiempo a él, y él te vea todo el tiempo a ti, y dos, cuando ya sabes que es el que, con el que quieres tener algo, digamos como cliente, y le sigues poniendo comentarios, en algún momento él va a buscar, va a voltar a tu perfil, y te va a mandar una invitación, y si te manda la invitación, él te está buscando, tú no, tú eres Santa Paloma, tú no hiciste nada, y entonces, como me ha pasado a mí, lo pueden ver en mi LinkedIn, de repente me llegan mensajes de, oye, ya vi tu perfil, está magnífico, ¿qué es lo que haces? Cuéntame, ¿podemos tener una cita? Él me pidió la cita, yo no busqué al cliente, él me buscó, pero yo lo elegí desde antes, entonces, esa es una táctica puntual, que debes de seguir, y es un ritual, que yo te invitaría a hacer, por mañana, y tarde, todos los días, un tiempo, 20 minutos, te dedicas a eso, te aseguro, en menos de un mes, vas a tener a gente preguntando, pero eso sí, tienes tú que aportar también, publicar, pues convivir en la fiesta, ¿no? si están hablando de negocios, y el cliente que te interesa, te interesa de la industria, de los zapatos, no estés hablando de la industria aeroespacial, empieza a postear acerca de eso, porque cuando él, sea tu amigo, y vea que postea sobre su negocio, sobre tipos de negocio, él va a entender, que tú entiendes su postura, y eso se llama match, engagement, si tú lo buscas, ese es un efecto, del marketing puro, entonces, esa es una acción, que debes de hacer, que puntualmente no conozco tu caso, pero me encanta que hayas hecho esta pregunta, y puedes hacerlo hoy, ya desde hoy, y aplicarte, segunda pregunta, me decían acerca de, ¿me repites la brina? Claro, ¿cómo puedo obtener un dominio? ¿todos son por medio de un tercero? No, no, al contrario, el ejercicio es, métete a empresas mexicanas, solo porque estamos en México, apoya a la empresa mexicana, métete a empresas como Neobox, por ejemplo, aquí, acá, AKKI, AKKI, exactamente, entras con ellos, o neobox.com también, y tú buscas, de hecho, la recomendación es, tú busque el dominio, no permitas que nadie lo compre, cómpralo tú, tú cuesta 250 pesitos, ya con IVA, ponle la facturación, le pones tus datos, y es tuyo, es tuyo, rentado, pero es tuyo, y, cómpralo mínimo por dos años, mínimo, porque si lo compras por un año, es un tema ya de percepción de los buscadores, lo ven como que estás haciendo testing, cuando lo compras por dos o tres años, ya saben que es un negocio formal, y el dominio, tenlo tú, tu dominio, tu panel, en tu correo, y cuando alguien te diga, pues, muéstrales una pantalla en Zoom, y dile, qué quieres que ponga, lo pongo, y listo, y sigues teniendo esto, esto te lo aconsejo, porque he visto casos, así como las marcas, los dominios, y yo tuve en mi poder, un dominio de una empresa, latinoamericana, bueno, transnacional, que se los vendía, en el precio, y me dijeron, no, gracias, lo solté, y alguien lo compró, y subió pornografía, y tienen un pleito legal, brutal, pero porque ellos lo compraron, con tiempo atrás, entonces, ahí se las dejo, ustedes ya, ustedes si se las saben, pero ese tema, es bien pesado, la siguiente era, ¿cuántos buyer persona, debo tener, o solo existe uno? no, los que tú necesites, de hecho, es los que tú elijas, puede ser uno, pero es muy aburrido, aquí piénsale, acuérdense, no lo escuchas esposas esposo, es como, cuántas opciones tengo, para mi novia, para mi novio, es exactamente lo mismo, digo, si tenías 15, no sé cómo le hacías, pero tres, o cuatro, o cinco opciones, tenías, no un tiempo, para un día a la semana, no, tenía cinco opciones, cinco está perfecto, simple y sencillamente, que cumplan, tus especificaciones, si alguno de ellos, se sale de esto, significa que ya lo encontraste, pero no quieres con él, entonces, mínimo tres, cuatro, cinco, son los más saludables, cuando estás iniciando, mínimo dos, no uno, dos, ok, la siguiente era, de la inteligencia artificial, creo yo, ¿no? bueno, antes, cómo iniciar un negocio, que nadie conoce, y solamente, un grupo de personas, lo conoce, no, ahí tienes una ventaja, competitiva, de mano, todo el mundo pensaba, que el internet, fue creado, el internet a nivel comercial, fue creado, para llegar a mucha gente, te voy a decir lo correcto, el internet no fue creado, para llegar a mucha gente, fue creado, para llegar a la gente, correcta, entonces, lo que vas a usar, en el internet, es que si, solamente lo conoces, un grupo reducido, piensa, hay más gente, como este grupo reducido, si me dices, que no, te diría, que es un negocio, finito, o sea, si me dijeras, que a nadie le gusta, el helado, sabor, atómico, qué sé yo, nadie va a querer probarlo, solamente un número de personas, pero si me dices, yo tengo un servicio, un producto, que conocen algunos, pero sé que hay mucha gente, como ellos allá afuera, puede ser de nicho, qué significa, mucha gente decía, y lo pongo como un ejemplo, clásico, oye, es que yo vendo aretes, para orejas, y para, perdón, para nariz, y para blabios, y yo decía, cómo, hay un chico, que me dijo eso, y dije, a ver, explícame, me explicó todo esto, pero a nadie le pone interés, porque todo mundo, pregunta qué arete, y el arete de la oreja, se lo ponen acá, entonces tienes que enfocarte, en decirle, si tú quieres usar esta arete, para la oreja, vete, no lo quiero, y al hacerlo, empezó a atraer al tipo de cliente, que quería, entonces todo mundo decía, quiero mi arete, para mi labio, quiero mi arete, para mi nariz, lo pedía como él lo quería, entonces, mientras sea un nicho, es mejor, porque tiene, conoces perfectamente, y deberías conocer, cómo son, qué piensan, cómo piensan, y lo único que vas a hacer, en tu marketing, es comunicarlo, y si los demás, no te entienden, qué bueno, te entienden solamente, los del nicho, eso significa, que vas a tener más éxito, porque, esos son océanos azules, como le llamamos, océanos azules, son negocios, nichos, que a lo mejor, solo existe un, dos competidores, es una en Australia, otra en Dubai, y tú, entonces, ese es tu nicho, ese es tu negocio, es un mercado, donde te sientas, y podrías no hacer nada, yo te invito, a que hagas mucho, porque cuando lleguen a la competencia, pues van a traer más barcos, más grandes que tú, ese sería el tema. y Claudio, nos dice, nos puedes hablar, sobre el apoyo, que nos brinda, la inteligencia artificial, en la promoción, y desarrollo, de servicios jurídicos, claro, entendamos el tema, y lo voy a enfocar, al servicio jurídico, no a la promoción, ok, porque muchos pensarían, que va al tema promocional, Facebook, y Google, todo tiene inteligencia artificial, vale, eso está padre, pero cómo lo puedes apoyar, fíjense bien, Legal Tech, o como lo conocemos tal cual, es implementar, los mismos modelos de servicio, que tú como jurista, podrías brindarle a un cliente, subirlos a un nivel, en el cual tienes que, semi automatizar, o automatizar procesos, semi automatizar, es como cuando, haces que todo el journey, o todo el camino, que hace el cliente, o tú, para resolver un caso, hay ciertas fases, que podrían ahorrarse en tiempo, si se automatizaran, uno de ellos, que ya es muy, muy, muy utilizado, es la generación de contratos, y sobre todo, contratos simples, que pueden ser, que podrían ser, este, como, utilizados en diferentes casos, ¿no? No digo genéricos, pero en casos específicos, sí, entonces, ese tipo de contratos, con ciertas determinantes, que se llenan, automáticamente, el usuario, podría llenarlo, no puede llenar el contrato, porque no conoce, la forma de redacción, sistemática, para, de la parte jurista, pero si el jurista, podría subir este proceso, para que el sistema, pueda acondicionarlo, y el usuario, contigo, haga un contrato, en 30 minutos, y no en, dos días, y el acorte del tiempo, podrías, tú, aprovecharlo, a tu favor, para que, se escalara, el número de servicios, ese escalamiento, lo que permite, es que si tú, reduces el costo, permites una amplitud, con el mercado, tú me dirías, es que no estoy dispuesto, a ganar menos de, voy a poner un ejemplo, de mil pesos, por hacer un contrato, así de sencillo, y muchos te dirían, perfecto, hay gente, que tiene un servicio, que por 300 pesos, cobra por eso, están rebajando, su trabajo, sí, pero esa máquina, en la cual, ya permitió, que se automatizara, no le vende, a 10 personas, para que ganes, 10 mil pesos, le vende, a 100 personas, y podría ganar, exactamente lo mismo, pero que crees, el que hayan visitado, su página, 100 personas, lo expone con 100 más, y las 10 personas, que vino contigo, no se lo van a decir, a nadie más, entonces, obviamente, o sea, como dicen muchos, de cada 10, solamente 3, le dicen a más personas, pero cuando haces algo malo, de cada 10, 20 se enteran, entonces, lo bueno, si se puede replicar, y el sistema, los sistemas de inteligencia artificial, cuando tienes un sistema, automatizado, o semi automatizado, lo importante, es colocarlos, armarlos, para que durante el tiempo, que pasen, aprenda la inteligencia artificial, cómo trabajar, con la gente, de forma directa, en formatos automatizados, entonces, significa que cuando, una persona, intente llenar un contrato, y siempre comete, un error, por ejemplo, termina el formato, lo manda, y le dice el sistema, no, te faltó esta parte, entonces, la inteligencia artificial, antes de que, mande el envío, le dice, oye, acuérdate, que hay una parte, que a lo mejor, se te olvidó, y ese proceso, haga que sea, más inteligente, la forma, en como, el proceso automatizado, se haga, en los semi automatizados, permite que, obtengamos información, que nos ayude, a agilizar el proceso, cuando se dan de alta, las, por ejemplo, las marcas, siempre pasa, no me digan que no, la gente, regularmente te dice, te voy a dar opciones de marca, pero piensa, no sé, se van, y se sientan en una silla, afuera del balcón, y piensan, tres mil nombres, y cuando llegan contigo, llegan con nombres que, pues, que es obvio, que va a existir una marca de ese tipo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial podría decirle, piensa en una marca, y te voy a dar opciones, que no estén ocupadas, y obviamente, eso, nos podría ahorrar en tiempo, en el momento de una contratación, para eso funciona, si hay que invertir en tecnología, estamos pensando en un modelo diferente, un jurista, un emprendedor jurista, tiene que empezar a pensar, que no solamente va a invertir en personas, sino en personas capacitadas, y en plataformas acondicionadas para esto, hay una oportunidad enorme para ustedes, sí, lo digo, y aquí en México, que quizás, estemos como en pasitos lentos, pero esa oportunidad que se da, de aquí a 10 años, estamos en muy buen tiempo, para que todos estos procesos, que quizás en el nivel legal, digamos, constitucional, vamos a un paso, como de a un paso menos, y un paso más, tú te adelantas, y te esperas, y preparas, para que llegue el momento adecuado, fíjate que, pienso que estás abriendo la caja de Pandora, digo, ya estamos sobre el tiempo, pero, este, qué bueno que estés en esta parte, porque, muchos colegas podrían pensar, oye, cómo que una máquina va a ser mi trabajo, ¿no? o cómo que, este, que mi profesión, se va a ver desplazada, pero, viene ahorita, a mi mente, un, una entrevista que escuché, le escuché a la VP de Coca-Cola, en Europa, me parece, que decía, bueno, a ver, las, las actividades de, de, de los juristas, se, se están tornando cada vez más en estrategia, sí, así es, la parte estratégica, es, va, es algo que no va a poder suplir, tan fácilmente la tecnología, la automatización, o estos, estos ejemplos, de, de, de inteligencia artificial, todo este tema, viene para tareas que son repetitivas, entonces, aquí viene, estandarizadas, ¿no? Estandarizadas, o sea, aquí viene una, muy importante reflexión para todos los colegas, en pensar, cuáles de nuestras actividades, son, rutinarias, de formato, de machote, porque esas, son las que van a empezar a desplazarse, y donde vamos a quedar, donde vamos a fungir, como esta, bisagra, es en la visión, estratégica, en la, en la parte de ver riesgos a futuro, este, porque ellos hablaban acerca, de que ya tenían proveedores Legal Tech, que les manejaban, les administraban, el cumplimiento de la regulación de protección de datos personales, y de protección al consumidor, de campañas específicas que lanzaban, decían, bueno, el riesgo es bajo, las tareas son estandarizadas, y ya ni siquiera nosotros nos metemos a, 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 a temas ya más robustos, como competencia económica, y todo este otro, entonces, es algo. Y tiene que hablar como un negocio tal cual, o sea, el negocio, perdón que lo diga, y también lo, lo afirmo muy en claro, y es para todas las profesiones, créanme, si, si entraste en el medio, eh, jurista, así como un medio administrativo, un medio contable, porque te gustaba agarrar la pluma, y sacar el cálculo en el papel, síguelo haciendo, ese es tu gusto, y es tu pasión, hazlo, y hazlo bien, hazlo con la mejor pluma, eso sí, pero si tu modelo fue porque dijiste, quiero crecer como persona, y también tener dinero, como para estar con mi familia, te aconsejo que empieces a, a tomar estos modelos, porque lo que te van a impulsar es, como dijo Isaac, y bien certero, al, al, al jurista actual, lo vamos a buscar más y más los empresarios, porque queremos estrategas, para, para talacheros, perdón que lo diga de esta manera, como, como también yo siempre me digo talachero a mí, lo contrato dentro de mi empresa, pero si quiero un externo, lo quiero de estratega, entonces, tú lo que estás buscando es tener clientes, y no de precio al, 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 al que entre a la empresa, porque también va a pasar, voy a contratar al estratega adentro, por la múltiple conmoción de trabajo, pero no lo quiero sentado y decirle, déjeme pensar mientras termino de hacer el contrato, necesito agilidad, el proceso de crecimiento de una empresa, depende mucho de ello. ¿Y sabes qué Humberto? Que ahora que, que lo mencionas, es, es una de, de las bases o de los objetivos de Emprenderecho, porque nosotros hemos visualizado, como el sector, en el sector legal, están apareciendo nuevos modelos alternativos de acción, que, por ejemplo, ya no están alineados, con este modelo tradicional, donde existe un maestro y un aprendiz, o sea, ya, el, las personas somos o están un poco más enfocados, ya no tener despachos costosos, adoptan talento, estamos adoptando talentos, nosotros ya somos un servicio, un producto, ya estamos hablando de saber vendernos, ya, las personas, ya no nos contratan solo por, no sé, por un cargo, sino para participar en proyectos, que podemos liderar, ¿no? Y ese es el propósito, que Emprendederecho pueda revisar algunas de las herramientas tecnológicas y que podamos ofrecer a estos nuevos juristas que pueden interactuar en estos nuevos modelos alternativos de negocios, ¿no? Quiero aportar con esta parte para cerrar en este tema muy importante. Entendamos que somos juristas, digo, somos juristas, me agrego con ustedes en este momento honorariamente, porque somos humanos, no porque somos robots. Y al final de cuentas, al ser humano, al ser nosotros humanos también, nuestro trabajo, aunque tenemos skills aprendidos, dependemos de nuestros talentos personales. Y esto es algo de lo que muchas veces no se habla, pero al día de hoy, en la industria universal, se está tomando en cuenta. Lean un poco acerca de qué tipo de personas van a las, a los becarios de Facebook, de Google, de empresas de tecnología, pero no solamente en ellos, hay empresas de otro tipo, están tratando de traer a talentos que no tienen mucho que ver con ellos. Por ejemplo, preguntan, oye, solamente a programadores, ¿contrata Facebook y Google? Google no está contratando a psicólogos. De hecho, la metodología Growth Hacking no se arma de marketing. Si les platico rápidamente, la metodología Growth Hacking o el Growth Hacker, mínimo tiene que tener tres especialidades puntuales. La parte Develop, o de desarrollo de codificación de datos, que significa todo lo que ven con ustedes como código HTML. Número dos, Marketing, Marketing Tech. Número tres, Data Analyst o analista de datos, que esos son los básicos, pero el modelo ampliado tiene que ver con Behavior Psychology o comportamientos de psicología. O sea, si nos metemos a temas psicológicos. Y número cinco, tiene que ver con negocios. O sea, significa que un Growth Hacker tiene que por lo menos saber cómo se hace un negocio, echar andado. Y si me preguntan a mí, oye, ¿qué negocios has dado? Pues he perdido negocios. Mi primer negocio me costó cinco millones de pesos de vuelta. Entonces, a mí sin pagarlo como emprendedor no fue nada fácil, pero pues ahí me hice una maestría en legal y en finanzas, como no tiene idea, por haber cometido un pequeño error. Ya saben, esos que se firman al final de un acta y no sabe por qué, con una pluma terminaste debiendo cinco millones de pesos. Básicamente, lo que les impulso a hacer es, hay una página que se llama Gallup, Gallup Strange. Ustedes como personas pagan un assessment y te permite validar tus fortalezas personales. Como empresario, eso es una herramientota. Al día de hoy en Growth Hacker no contratamos gente, aliamos a gente, pero teniendo su balance de talentos. Entonces, hoy yo no puedo decir, pues yo voy a hacer mis finanzas. Si no tengo habilidad de financiero, mejor traigo a alguien que lo tenga. Aunque no entienda mi negocio, no me importa, le voy a decir, lo vas a entender, esto es más fácil que tener el talento. Y si tú tienes gente en tu negocio jurista, que no, por ejemplo, dices, pues es que aquí todos somos abogados, porque resulta que, o juristas, perdón, todos los de la gente de derecho se llenan de gente de derecho y dicen, aquí somos un combo, pues es como decir, vamos a hacer una manada y puros leones, y contra qué, puro elefante, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Tienes que jalarte a gente que diga, mira, tú no entiendes nada, pero siéntate, pero tú eres bueno para esto. Y entonces, el tema que ha cambiado mucho en nuestro mindset es, jalar a gente estratégica, no por el nicho de mercado o de negocio, sino por su talento. Es más, sin el título universitario, el título universitario te da otro plus, pero el talento es, es la base. Claro. Oye, Humberto, pues muchísimas gracias. La verdad es que el tiempo nos hace falta para seguir abordando todos estos temas. La verdad es que tomé muchísimas notas, hay que arrastrar el lápiz, echarle una pensada para, para aplicar todo esto que nos has compartido. Por favor, compártenos tus redes sociales, donde puede seguir la gente que he escuchado, porque compartes mucho de este conocimiento a través de tus redes. Así es, y me dará gusto también verlos por allá. Mis redes sociales en cualquiera, en Facebook, Twitter, LinkedIn, en YouTube, en Instagram, es como HBarreraOficial, hasta Twitter, aunque todavía no lo veo en TikTok, todavía completos, pero HBarreraOficial, me van a encontrar en todas las redes sociales. Buenísimo. El que tenga el cabello más largo, acuérdense. Sabemos que es tu forma de atraparnos, además, ya nos diste tu secreto. Sí, hombre, ya ves, clonenlo. Super, pues comunidad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Para nosotros ha sido un verdadero gusto, aprendemos demasiado de estos conversatorios. Humberto, nuevamente, gracias por tus conocimientos, por tu tiempo, por tu participación. No dejen de sintonizarnos todos los jueves, de 6 a 7 de la tarde. Vamos a continuar con estos conversatorios. Si hay algún tema adicional que requieran que tratemos, por favor, compártanlo, coméntenlo, siéntanse parte de estos conversatorios, que para eso son, para eso son, para compartir conocimiento y compartir experiencias. Muchísimas gracias a todos, Rodolfo, Lorena, mil gracias por todo. Y pues bueno, Humberto, estamos, estoy seguro que te va a llegar una marea de colegas a seguirte y a seguirte preguntando. Adelante, que dicho sea de paso, estamos creando un proyecto preciso para servicios y para apoyarles, sobre todo en este tiempo que ha sido complicado. Estamos haciendo un proyecto especial para darles continuidad y soltar muchas acciones, que pueden implementar en sus servicios y creo que va a ser mucha utilidad. Buenísimo. Súper. Pues les agradecemos mucho el habernos acompañado. Estamos, seguimos en contacto, revisamos los comentarios para ver que, si hay alguna duda que nos haya, no te hayamos compartido para enviártelas. Y pues bueno, estamos en comunicación por este canal a la misma hora, como se decía en otros tiempos. Exacto. Muchísimas gracias. Chao Humberto y gracias a todos. Hasta luego.